Va con la pelota, Cándido juega para Cantera, peligro, pisa en área, el remate está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Azo de Nacional! Maximiliano Cantera Levantó la mirada, lo vio algo adelantado a Casanova Y dijo, esta es la vía y la clavó del ángulo A los 11 minutos, voce ya del primer tiempo Nacional pone la primera alegría de la tarde Se enloquecen los hinchas en la tribuna Gana el bolso, Cantera lo hizo Nacional 1, Fenixero De zurda, tengo la duda si no roza en un futbolista Porque fue tan inesperado para Casanova Que me imagino que deba haber existido por lo menos un roce en un futbolista Lo que está claro es que Nacional está demostrando ya en estos primeros minutos Que era vulnerable Fenix en su lado derecho Era el mejor de Nacional, el más claro con la pelota Y que tenía las mejores intenciones Tomó una pelota bien servida Que le llegó dentro del área prácticamente Y con la visión del arco Una media vuelta espectacular De Cantera, de zurda Un golazo para poner arriba Nacional ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Va a llegar el centro de Amaral Atención Sector izquierdo del ataque Ahí va Amaral Buscó Toreo en el primer palo ¡Está! ¡Gol! ¡Amaral! ¡Varga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fenix! Sirvió la pelota Amaral Y si no es Olímpico no sé qué falta ¡Ay señoras y señores! En contra termina siendo Amaral pide disculpas Lo encuentra el empate del equipo de Capurro En 43 y medio Del primer tiempo Lo había tenido Franco en la anterior En esta no falló Se empata el juego ¡Están 1 a 1! Una jugada de pelota quieta Nacional Ponen el primer palo a Vergesio Nadie rechaza como debe Y la pelota va hacia una zona donde Yo creo que es Franco el que la puede tocar O también el número 3 Toledo Lo que está claro Es que la abuela va al palo derecho de Martín Rodríguez Que quedó sorprendido Sí, una advertencia que ya había tenido Nacional Unas cuantas advertencias Se estaba animando Fenix Se daba cuenta lo inestable que era Nacional En la zona defensiva Este tiro de esquina Cómo lo tiró Amaral Al primer palo Y ahí entre Toledo, Franco La verdad que logra Fenix empatarlo en pocos minutos E igualarlo en el final de la primera parte ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Marichal en contra Finalmente Ahí está el Torito Rodríguez Soltando las pelotas para el argentino Va Fernández Entregó para el cabezón de Alessandro Para Fernández Corre treza por aquí al lado Pisa el área Peligro va Fernández El centro del cabezazo ¡Está gol! ¡Méndez ¡Gol! ¡Amarga el subio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Armando Méndez Ganó en el área Rival Peinó la pelota Y a los 31 minutos Del segundo tiempo No se veía por ningún lado La encontró Méndez En el área Rival Y Nacional Pasa a ganar Ahora Nacional 2-1 Fénix 1 Bien elaborada Jugada larga Nacional la llevó Varias veces hacia adentro Pero para devolverla En el lado derecho Y en este caso Sí Nacional había adelantado A varios jugadores En el área De hecho El lateral derecho Que no estaba centrando Estaba adentro En una posición Casi descolta Vergesio Terminó definiendo Bien de cabeza Para el 2-1 Una muy buena acción Esta de Nacional El partido Bueno Estaba de ida y vuelta Nacional había mejorado En estos últimos minutos Fernández jugando mucho De espaldas Descargando para sus compañeros Este buen centro Y la aparición De Armando Méndez Como si fuera Vergesio Para por ahora Darle la victoria parcial A Nacional ¡Golazo! ¡Dicololó! Ford 8-90 ¡Dicololó! 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 ¡Dicoló! ¡Dicololó!